Vive la aventura de Oop, así es, el Airbnb inspirado en la película de Pixar. ¿Te gusta Oop? ¿La hermosa película de Pixar? Para suerte de sus fanáticos, Airbnb ha abierto las puertas del entrañable hogar de Carl Fredrickson, protagonista de la cinta animada. Con esta oportunidad, podrás hospedarte en la encantadora casa de Carl y Ellie, repleta de sus característicos globos y la compañía del adorable perro Doug. La invitación, directamente del personaje, dice, Por lo general no me gustan las visitas, pero ahora que vivo solo con Doug, será agradable recibirte. Ven a quedarte en el hogar que construí con mi querida Ellie. Para celebrar el decimoquinto aniversario de Oop, Airbnb ha creado fielmente la casa de Carl y Ellie en Nuevo México, Estados Unidos. El plazo para solicitar una reserva de esta increíble propiedad finaliza el 13 de mayo de 2024 a las 23.59 horas. El proceso para solicitar una reserva es sencillo, solo tienes que elegir tus fechas, proporcionar el número de huéspedes y responder a una pregunta sobre por qué deseas visitar la casa de Oop. Después de ello, Airbnb seleccionará aleatoriamente a un grupo de posibles huéspedes, quienes serán evaluados según sus respuestas para determinar su conexión con Carl Fredrickson. Por último, los huéspedes eleccionados serán contactados para confirmar su reserva. ¿Y tú, te animarías a visitarla? 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 ¿Y tú, te animarías a visitarla?